Ecuaciones de primer grado. Objetivo de despejar x. Por ejemplo, 2x más 6 igual a 8. Primero se pasa lo que esté sumando o restando, en este caso más 6. 2x igual a 8 más 6. Está sumando, ahora pasa a restar. Menos 6. Ahora se realiza la operación. 3x igual a 4 más 8, 12. Ahora lo que está multiplicando lo pasamos a dividir. En este caso, 3x igual a 12 dividido entre 3. 3x igual a 12 dividido entre 3, 4.